Bueno, bueno, pues sube. Vamos, vayá. Pa, 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 pa. Un destino ligero, queda uno en capilla. Ahora os pongo el OPI por aquí. Tiro humo a la entrada. Tiro humo a la entrada. Tiro humo explosivo. No me nadie dice. Infantería al fondo. Me tiran por la izquierda. Vale, te dejo explosivo a donde me dijiste antes. Voy contigo, dice. Paso por delante. Uno a la casa. Vale. Vale, tienes aquí mi posición explosiva. ¿Dónde, dice? Debajo del silo, debajo del silo. Vale. Del silo blanco. Tiro humo. Hostia, que tiro. Uff. Me van a zombar ahora, eh. Si te has colado la explosiva hacia la casa medio derruida que hay a la izquierda, lo revientas. Estoy tirándoles. Me disparan desde la ETA. No sé si es la Recon o si nos habrán flanqueado. No, creo que eso era la Recon. Tanque, tanque, tenemos ataque ya aquí, eh. Nos atacamos de la casa de la derecha. Voy. Sí. Limpio al barrio del sur. Uff. Están cascando a Alopi. Sí, 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 sí. Alopi. Lo ha eliminado. Eh, sí. No lo destruyen porque está pegando en los ETAs, pero está disparando hacia aquí. Pues voy a ponerlo aquí. Algún support puede tirar su ministro cerca porque ese de arriba queda... El tanque que marcaron ellos. Que decía Krios, imagina. Me han tirado más aquí y no veo un cagado. ¿Y enfatería en el silo todavía? Vale. Y cuidado en aquella casa, eh. Qué cosa está entrando. Puto tanque ese se... C4. Va. Creo que me da tiempo. Sí. Vale. Puesto. Voy a decir una cosa. No voy a hacer falta de sus ministros. Ahora voy a pillar un ametrallado. ¿Dónde hice? En la casa, en la casa. Sigue siendo en la casa de ruidas. Vale. No voy a meter. V***** no he matado ni a uno. Es que ni los he visto. No, no he perdado. ¿Dónde, dónde? En la izquierda, en la casa. J***** con la p***** casa, tío. Tiro bien de reconocimiento... Pone a una p***** Satchel o algo. Acabo de salir, eh. Agu**. Está encima, no. En el c***** C4. La c*****. C4. Así que se va a tirar un compañero. C4. C4. A la izquierda tienes uno, eh. En la casa destruida tienes uno, tenemos un tanque aquí con nosotros, venido. Comandante de tanque, tanque pesado en el mediano, por favor. Nada, por fin mato a uno. Tiger, recuerda a Tiger. Tiger es solo, eh. No te vayas solo, eh. Vamos con él. No sé de dónde. Por mi cuerpo, eh. Por la derecha, se está en flanqueando. De la casa me van a pegar un zamborre que lo flipo, ya verás. Opios rojos. Uno fuera. Uno por el sur. Hemos perdido todo el sur. No, tío. Va a poder estar el opi campeadísimo, tío. Bueno, me marcaba desde atrás la mierda esta. Tiro humo cerca del opi para taparlo. No tenemos ataque frontal ahora mismo. Como es nosotros el ataque frontal. Madre mía, el fuerte. Eh, cuidado. Vamos, vamos, vamos. Desde el árbol. Por ahí, por ahí. Sí, desde el silo. Sí, desde la zona del silo me acaban de dar a... Ah, tío. Es que tienen que estar aquí. Cerca mía. Lo estoy escuchando. Tienes el opi en rojo. El pink. Lanzó granada. Nos lanzó. Está en rojo. Sí, mando yo mi cuadra. Tengo infantería de por aquí. Infantería de marcar. Si no te carcan de la izquierda te carcan de la derecha. El opi lo he cambiado, el opi lo he cambiado. Madre mía. No tengo tiempo... La zona de... La nave izquierda a uno. Vale, vale. Está aquí. Me ha puesto el opi. Voy a tapar un poco con humo y seguimos. Marca George un tanque que parece que es su... Nada de petar. Bola. Es un mediano. Marca George. Exacto. Buena, buena, buena. Confío, nos vienen por el canal. Métete en la nave. Acabando de quitar opi. Copi, copi. Me cago en dios. Estos están pegados aquí a las alambradas, eh. Es la nave. Vale, salgo desde el Garry medio de ataque. Eh, Garry. Quitando. Quitando Garry. De WN4. Garry fuera. Garryson fuera. Buena, creo. Opi tiene aquí también. Opi fuera. Garry, Opi fuera. Buena. Muerto dos. Uno fuera. Repetimos, Garryson fuera. No, no. No, no. Es un mediano. Por aquí tengo uno. Muerto. Muerto ese. Vale. Garryson fuera. Garryson por aquí. Está pasando por aquí. Opi. Por detrás. Uno muerto. Joder. Aguanta, aguanta. Yo estoy mirando para atrás, eh. Eh, me tengo cura. Eh, también a la derecha. ¿También está marcado? Sí, no. Yo ya no estoy. Ahí tienen Opis. Voy. No los veo, pero no paran de venir. O sea, calor. Por favor, venid. Ah, he muerto. Joder. ¿Cuántos? ¿Dónde? Eh, en cada esquina. Que por ahí está el mediano. Y Opi no tenemos, ¿no? No. 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 Seis abunda y lo pongo. Espera. Lo tengo fuera. Si lo pongo me lo quitan ahora mismo, eh. Salgo atrás entonces. Ah, espérate, espérate. Que acaba de tirar ahí, tío. Un bombardeo, un ametrallamiento. Qué coño es. Bombardeo. Es que lo tengo pegado a la pared, tío. Se bombardeo. Nada, me han pillado. Oye, ni tan mal, eh. Vamos con lo que hay. Va hacia abajo. Se ha parado ahí. Si lo limpio. Greyhound enemigo destruido. Morfeo, tiene gente a la derecha en el busto. Por donde va Osuna. El campero. Bueno. Queda otro a la derecha. Cuarto. El otro del árbol. Sigue, 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 sigue. Hostia, me pegan por todos lados, tío. Me cago en Dios. ¿Dónde están los flancos? No están. Pues se viene aquí, Opi. Vamos para tu izquierda, eh. No será nuestro Puma, ¿no? Estoy contigo. Buena. Joder. Qué susto, eh. Su puta madre. ¿Qué pasó ahí? No, por la izquierda. Por detrás tuyo. Lo he matado, macho. Vale, lo escucho. Está aquí, está aquí. Está ahí por aquí. Pues nos metaron detrás tuya. Sí, sí, sí. Es que no lo... Pensé que lo había matado, pero no. Cerca del Opi. Sí. Sí. Cerca del Opi. ¿Es un Opi o ya no te acuerdas? Ah, coño. Vale, que salí. Acabo de salir yo aquí. Vale, yo salí. Vale. Ahí, no lo veo, coño. Ahora. El hitbot del árbol no lo mato, tío. Increíble. Está aguantado con una MG de men. Uno por también. No sé si lo he matado o no, eh. Eh, un tío va ahí para... Ah, te diré, te diré. Tiro el granado por... No. Creo que sí. He quitado un Opi. He quitado un Opi aquí. Justo al quitarlo. Tan... Tanque pesado, eh... C4. Manteno es porque estamos capturando, eh. Vale, tiran humo por aquí. No, el humo es mío. Vale. Salto. Por la izquierda, tío. Voy a tirar frontal, pero para tirar humo, eh. Tiene una MG colocada en la parte izquierda de la... Coño, de la espina esta, como pollo se llama. Alambra de... Alambra de... Alambra de... Se me ha olvidado, tío. Alambra de espinoso. Ahora... Ahora... Ahora que soy... Bilingüe, ya... No sé cómo se dice alambra de espina. Esa es la izquierda. Del Barber Wire. Viene uno de frente, dice. Viene uno de frente. Tengo granada en la mano, mierda. No te veo. No sé dónde estás. Hostia. Venía por aquí, tío. No sé dónde, pollo, está. Pingo alerta. Muerto. Bueno. Ahora me dispara uno que no sé dónde, tío. Que era ese el que ponía los pingo alerta. Yo tiro granadas por delante. 16 marca George. E4, centro. Si llego le meto Sacher en el... Vale, vale, vale. Méteselo por ahí. La Sacher en mitad de los... Está cerca del M4. No, no, no. Hay una MG dentro. Estoy fuera. Estoy fuera por la derecha. Voy a ver si quito Opis. Ahí va a ganar mi cuerpo, creo. Están tirando suministros al centro del mapa ellos. Ítivamente. Le quito a Garry. Le quito a Garry. En su puta cara. En su puta cara. ¡Garry fuera! ¡Garry fuera! ¿A quién me lleve con la granada? Le he quitado a Garry. Nada, vamos para allá. Buena. Me ha matado desde la derecha. Que se rompa bien. Escucha, le he dado la vuelta por la derecha. No sé exactamente dónde está, pero hay que taparlo. No sé si es una MG o un tanque, tío. Es una MG o un tanque, tío. Se encarga en otro tanque. Guay. Lo que a nosotros nos está disparando es un tanque, ¿no? Ah. Sí, sí. Sí. Me juraría que sí. Aquí necesitamos apoyo de tanque. Si no... ¿Lo has quitado a qué? Sí. Sí lo teníamos, pero se lo ha encargado. Tenemos un tanque... Tenemos un tanque... Tenemos un tanque... Tenemos un tanque... ¡Joder! ¿Cómo se hablaba en este puto juego, tío? Tiene que morir igual, Canzobre. Muere corriendo. Sí, coño. Estaba intentando llegar para lanzar una granada hacia adentro. O sea. Eso de que se repliega para reparar, regulinchi, ¿eh? Sí. Sí, muy regulinchi. Ha parado un seco. No, no, no te rayes. Coño, si tienes que morir. Somos ataque frontal. ¿Qué quieres? Sí, sí, sí. Tengo asumido que vaya por mí. Pero me quiero poder quejar de mí. Dale, dale, dale. El 76 está aquí. O sea, está mirando de lado y me vuela como un mazo. Darty, Darty. Lo tienes aquí enfrente mía, ¿eh? Si puedes poner alguno para atrás, Doc, de tu opi, por favor. Que está largo. Estamos en los dos. Está, no lo veo. Repítelo más. Sí, a ver si me puedes traer... Esto, o me queréis mucho o me odiáis mucho. Entra de tu opi. Creo que va a ser la serie. Solo intenta enfadar al final por infantería, Baker. Ok. Venga. Venga. Pues se ha puesto humo en la puerta frontal. Voy a intentar entrarles por atrás. Me voy a meter por la derecha, ¿vale? Zonas del deflector y los hilos. A ver qué pillo para aquí. Pues tenéis el marcador delante de UWN-4, al noroeste. Frontal dentro. Frontal estamos dentro. Tengo otro más aquí, en la parte izquierda de la nave. Hemos quitado el Garry del punto. Confi. Tiene un Garry en G3, esquina con F3. Voy. No sé si Agatiel de la izquierda, tío. Estaba aquí. Les he quitado el OPI de la casa. Vale, he quitado. Marco 76. 76 marca kilo. Y cañón... Cañón AT como ligero. Y lo también. OPI de los y el OPI de Baker. Hay un sniper. Vale, tanque aquí. Tanque aquí. He escuchado interferencias donde estabas tú... Canzobre. No sé si era un... Ah, hay infantería por delante. Me cargué un AMG, pero hay... Puede ser que sea un OPI por ahí. Ya hemos limpiado la reta guardada. Venga, que esto lo he tomado. Manteneos vivo. Puede ser el Garry, si se puede. Capito, cabrón. C, dímelo. Hay infantería por ahí. Detrás de la nave a la que estábamos intentando saltar. Debe ser un OPI lo que hay ahí. No, por ahora no pasa ninguno. No veo en el tío. No sé que OPI ahí. Está por ahí escondido, tío. Estaban saliendo. ¿Quién está con la caña y puesta ya para montarles el Garry en la nuca, tío? El Alfred. ¿Qué cabrón? Detrás de una piedra o algo. ¿AMG fuera? Vale, intento ir, rapaz. Eh... Adelántala, adelántala. No sé si no habrá salido ahí. Vale, localizado, sí. Estoy llegando por ahí. Tenemos tanque aquí. Voy a por el colazón. Vale, yo estoy adelantando. Vale, tío. Tengo que enviar dos soldados para... Vale, por la carretera. Los veo por la carretera, eh. Tenemos gente por aquí. ¡Bum! Bastante gente por el ping. Dos o tres. ¡Buah! De trozo. Tiene que haber un OPI ahí, eh. En la carretera parte izquierda por donde habías dicho tu IC. Ponemos Sacher en el tanque. Vale, Sacher puesta en el tanque. Sacher puesta en el 76. Sacher puesta en el 76. Repito, Sacher puesta en el 76. En la casa rota que hay enfrente de la nave esta que es más lateral, la que está a la derecha, ahí detrás hay una escasa de rumba y hay gente. Creo que hay gente en la nave en esta. Hay gente cerca del tanque ligero. Vale. Me he quedado otro en mi cuerpo. Ha reventado, eh. A la derecha, cabronce. Hay uno. A la derecha, cabronce. Lo he batido, lo he batido. Lo he batido, lo he batido. La coña, la derecha dentro de la nave. Sí, dentro uno. Y hay otro. Tranquilificio, te puedes mover un poco. Está delante uno, eh. No, no, me estoy yendo por la derecha. Aguántamelo. Vale, vale, vale. Voy por fuera, voy por fuera. Le voy a dar la vuelta. Le voy a dar suministros en H3. Creo que le da. Uno fuera. Entro. Fuera otro. Ahí, queda uno dentro. Pa' dentro. Sí, 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 garre aquí, garre aquí. Han vuelto a poner garre en la nave de la izquierda. Para Pons H encima. Llegándonos yendo a apoyar. Aprieto por la derecha, eh. Gente aquí. Dos muertos. Tiro granada por delante vuestra. Vale, el cover ha pillado la posición que ya había. Oeste. Esto está muy limpio como para perderlo, tío. No me jodas. Yosuna tiene la casa a tres pisos. Mi cuerpo hay uno, mi cuerpo hay uno. Lo veo. Aquí, infantería. Bueno, chicos. Están pasando por ahí. Buenas. Muy buenas. 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 Por la marca de infantería mucha gente. MG incluida. Están llegando por la marca de WN-45. Que tanque, tanque, tanque. De batería antiaérea. No tienen nada. Esto es nuestro. Tenemos que mirar. Hay que poner garre ya. Hay que poner garre ya, eh. Hostia, no estoy de soporte. Hago yo, sigo de deploy. Donde marca de infantería King. Copy. ¿Dónde te lo meto? Te lo meto dentro del… Sí, donde sea. Pillemos radio y ya lo veremos donde lo colocamos. Hay uno aquí, eh. Estoy yendo a la parte por donde estaba marcada la infantería aquí. No tengo ángulo. Hay una puta MG de la mera. MG en el cuerpo de Hacho. MG en el cuerpo de Hacho. Es un tanque. Tiene un tanque por el camino. Dirección al punto. Creo que no necesitaríamos. Sí, aquí. Otro. Voy a montarlo yo. ¿Uno muerto? Hostia, la trinchera. La trinchera justo delante tuya. Este tejado rojo. Tira nada. Te ha tirado al suelo. Puta rata. La trinchera. Cuidado, cuidado, granada. Agitate. Creo que están en la casa de tres pisos. Están en la casa de tres pisos. O al lado. Tienen un tanque en el punto, un 76 y al norte, otro 76. Ojo, dice. Yush. Está cascando ya el tanque desde la frontal. Vamos a buscar lo que tengan por aquí. Tanque enemigo justo en la barca. Su tanque está justo aquí. No sé si lo tienes marcado. Aquí está, tío. Tenemos al tanque suyo por aquí. Estamos en ello por eso. Por todos lados, tío. No, mierda. Joder. Izquierda. Para que infantería todo. Pero no sé si es un tanque o qué polla. Tengo infantería aquí ya. ¿Dónde? Voy. Aquí había agarre, eh. Le va a salir de cara. Bueno. Infantería marca ahí por... Hasta aquí. Vamos a venir a jugar, ¿no? El frontal igual tenemos que entrar por el riachuelo, eh. Vamos a tantear y luego decidimos. Pero por ahora es que estás presionando para que ellos no nos coma. Se ando avisando yo también a los míos. Tiro humo, pero para estorbar, eh. Infantería a la derecha. Tengo MG por aquí. Aquí. Tengo el tanque de culo. Tanque aquí. 76 marca de comandante moviéndose hacia el sur. Limpia la trinchera. El tanque avanza. Ya, ya, ya. Avanza tanque frontal. Infantería moviéndose por marca de comandante. Vale. Veo un tanque al norte. Lo marco. Bueno, se piró. Me mataron. Tengo el tanque. Tengo el tanque. ¿De abajo? ¿De abajo? ¿Hice? Algarri... Mira, está ahí marcado. Ahora les presionamos el punto desde atrás. ¿De polla esta SMG, tío? Creo que detrás. O sea, suena una desde detrás. Muerto, muerto, muerto. No. Ya está, ya está. Ya está. 10-30, madre que dios. Tanque el sur. Qué pesado, qué tal. Marca evil. Marison en el sur montado. Estás llegando humo en el punto. A lo pillado, coño. A ver, divertido. Divertido para mí, claro. Si te divierta hacer kills y... A ver, al final de la trinchera. En mi corpo hay gente. He bajado dos. Marca exacta en George. El tanque medio. De cobertura. Máximo de Garry. Garry fuera. Vamos a meternos Oscar rápido. Me dispara. ¿Dónde? ¿Dónde? Por el frente. Ya puede quitar la barra. Sí. Hostia. Me ha dado hasta donde. No puede darme, tío. Garria. Manda un soldado a la retaguarda ese. Puedes. Hay que pisar del medio. Muy mal aquí. Ya, pero hay que jodernos. Ah, bueno. Tengo fuego por aquí. Estigo avanzando, eh. Estigo avanzando, eh. Estigo avanzando. Vale, estoy contigo. Están detrás del punto. Mierda. En los matorrales. Cuidado por esa zona. Ahí en la escuela detrás del punto. Un AMG. Ataque frontal, señores. Pero frontal de llanura y humos, eh. ¡Woohoo! Y destruido el punto. Hostia, qué susto me ha dado. Se lo acabo de poner, cabrón. ¡Vivan los humos y las llanuras, coño! ¿Posible Garrison? ¡Viva el semen español! Vale, creo que está limpio, eh. Eh... Críos, cógete un deflector que nos lo llevemos al arma 3. Venga, va. Reflector. Me encanta. Es lo mismo, deflector y reflector. Se refiere a lo mismo. Me encanta como se ve igual por el día. Sí. Todo el tubo ahí, el más móvil, eh. Ven, infantería, ven, infantería. Le he dado, pero no lo he matado. Han quitado un carry por detrás. Ah, sí, sí, lo he matado. Ole, mi polla. Un momento. Sí. Acá can batería por la izquierda. Claro, por el norte, perdón. Vuelve, volar. Uh. ¿Qué está poniendo mina? ¿Dónde quieren los...? Vienen por el norte a batería. Un tanque marca Baker. No sé de qué tipo es. Tiran mucho DMG, pero luego no aceleran ellos, eh. No. Están muy parados. Tanque enemigo entrando desde el sur. A la batería. Ya, tío. Todos en línea. Drubal, norte, norte. Cuidado, izquierda. A lo lejos. Está entrando una patrulla todo el rato. ¿Dónde está el MG? He quitado un garris. Vale, tiro suministro por aquí, por el medio del punto. Sí, no, no. ¿Te has tirado de la izquierda? He montado el garris. He pensado. Sí. Bueno. Pero es por el mí. Estás a por tu izquierda. Se está con la 1 por la izquierda. Ah. Muerto. Me ha dado, tío. Hay cuatro atacas separadas. Uno sin doyos clan. A ver, os pongo una marca de tanque precisa. Mira, mira qué pino. Eso es un tanque pesado de chusquero de 75 kilómetros. Sí, no, es gente de nivel. Bueno, hay algún 190 por ahí. Está yendo hacia su punto, hacia el norte. Vale, me cuelo en la trinchera que hay más adelante. También puede ser. Estoy en la trinchera que hay más adelante. Sí, te veo. Oliwi. Esto es un MG, pero no la veo. Sí, la veo. Lo tengo que tener detrás de esto, tío. Vale, la veo. Tenemos dos tanques. Vale, tenemos dos tanques hacia la derecha. Avanzando hacia el mortal. En H4. Dice que necesito aquí. Hay mucho rezagado por el sur. Pongo opi nuevo. Está tapado, no lo ven. Hemos cogido la trinchera que está más adelante a nuevo punto. Disparan desde la izquierda. Y por aquí hay un tanque. Más o menos cubierto con esta casa que marco como kilos. Pero creo que son dos o tres tanques, eh. Dos, dos, dos. Pocas más. Bueno. Sí, coge. Creo que tienen un garri, eh. En mi marca de infantería. Hay que romper ahí, sí. Creo que hay opi en la esquina de la casa, eh. Vale, mira a ver, cabrón. No sé si es opi o ventana. ¿Cómo? Están disparando desde la izquierda. No sé si voy a llegar. Es que vi algo cuadrado como ocurrente. Vale, el garri que estaba en centro, en zona de playa, afuera. Hasta las yerbas, eh. Vale, me ha pillado. Mira, se puede llegar bien a esta casa. Se puede llegar bien a esta casa. Creo que había gente en esa casa. Sí. Mira que al sobre cómo llegó también. Sí, sí. He llegado bien. He llegado bien. Pues me atacas de tu izquierda, Krios. Voy a meter una línea de humo. Cuarto. Están enfrente ya. Sí. Lo tenemos justo enfrente. Lo tenemos justo enfrente. Coño, le damos aquí granadas, eh. Una cajica. Estoy contigo, Ize, a tu izquierda. Tiro granada. ¿Puedes quitar algún garri de puente? ¿Están reparando el tanque? Reparado en el tanque. Se han visto el opi. Más que a kilos. Ah, lo muevo. Lo he matado, eh. Dejo aquí... Cache el puesta en el tanque y kilo. Lleva a Sánchez. Trico. Un carril sur de batería. Vamos a morir aquí. Hay que por aquí. Hay que por aquí. Hay que por el norte. Hostia, tú. Nos van a quitar los... Muerto, muerto, muerto. Ha explotado a Sánchez porque se ha puesto... Se ha puesto verde el opi. Pues el opi está a la izquierda en la casa y está en la izquierda. Dale. Ahí está. Voy a ver si hago un túnel de humo por aquí. Lo intentamos. Vamos. Vale, veo gente al fondo. Hostia, puta. Eh, por la izquierda. ¡Opi! ¡Hala! ¿No lo han quitado? Me disparo muy cerca. Sí. Bueno, mucho había durado. Contigo, me disparan por la derecha. En mi espalda. Venga, vale. Tenemos una gente por aquí también. No, me han disparado por la espalda también. Los tanques marca yo. 75 frontal. Misil. Está metido en la casa donde estoy yo. Creo que he metido en la izquierda de la casa. Voy con la Sánchez, ¿eh? Sánchez. Es el tanque, el que nos está dando más candela ahora mismo. Le he tirado humo. No, tío. Me han enfilado, tío. Me han enfilado a mí, eh. Sí, tengo el airhead delante. Airhead, airhead. Preparaos. Apros marca kilo. No, más cerca. Tengo el mediano aquí. ¡Colar este maldito tanque, por Dios! Prepárate para el airhead, eh. Lo veo, lo veo, lo veo. Guarda una granada. Guarda una granada. Exactamente. En el centro del punto. En medio del punto. Tira una granada, eh. Tira una granada. Quitamos el airhead. No he quitado el... Está retrocediendo. Está retrocediendo. Lo he descubrí, lo he descubrí. Quitando airhead. Cuidado de Artachi. Airhead eliminado. Mire bombardeo. Sí, sí. Pero el airhead ya se lo he quitao. Cómete una mierda, chaval. Jeje, me escapo. Me tiran una MG. Yo no. Yo no. Alrededor del tanque del norte. Le pongo aquí explosivas por si quieres. Tenemos dos. Opi nuevo. Opi nuevo. Tanque norte 2. Tengo gente aquí. Tienes caja de munición explosiva detrás. Si quieres nuevas granadas. Vamos. Vale, vale. Gente, escuchadme. Nada más salir del Opi hay una casa. A la izquierda de la casa. Al otro lado, en los bustos hay gente. Cuidado que desde el Opi se ve donde estaba la gente, eh. Ahí. Estoy tirando granada. Vale. Había un Opi ese. Uh. ¿Dónde? Vale, vale, vale. Vale, vale. Ojo humo. Vamos a tirar humos. Tirad por la derecha. Iros por la derecha. El tanque vuelve a avanzar frontalmente hacia el punto, chicos. Tenemos el tanque aquí. Quizás le das, eh. Salto. Tenemos el tanque aquí. Tenemos el tanque aquí. Sí. Los tenemos al otro lado del busto. Ok. Hay un tanque muy cerca. Es que no hay nada. Ni defensa, ni ataque del sur, ni de arriba. No, no. Hasta que lo limpiaron todo. Tanque marcado delante del punto. Mira que pobre Keko está saliendo en F3. Es lo mejor es típico. Voy yo con un camión al sur e intento rehacer algún carril. Por aquí. Por aquí vienen, eh. En ítem se puede creer un carril. Intento digitear. Claro, nada. Tenga, reclégate si puedes. Que hay bastantes ATES usando el culo. Está un toque el tac. Vale, un abatido aquí. Un metido. Voy. No sé si habrá más detrás. No sé si habrá más detrás. Es una escuadra entera ni marca de infantería. Y ahí no van a poner un carril. Joder, ¿desde el punto? Vale, voy a mostrar un carril un poco más al sur. A lo mejor en la colina. Detrás de la colina. Desde ahí amplio y ataco al norte. ¿Desde dónde ha criado? Vale, lo veo. Izquierda. El tanque está aquí avanzando. Vale, voy a ir. Voy a observarte. Sí, va a ir, pero... Como ha dicho. Juegan mucho con las MG, pero... Vale, solo está pasando mi tanque, creo. Lo único que están haciendo, tío. Sí, casi es que sí. Lo único que están haciendo es eso. Aquí en mi cuerpo hay alguna concentración. Hay dos puntos en seguida. Hay dos tanques. Vale, vale, creo que lo ha matado. Hay tanque a marca de comandante. Estás estático. Tanque pesado en el norte, por. Joder. Me ha metido en granada así de todo. Empezamos a cortar el punto. Opi en mi cuerpo. Se ha levantado en colina. Pero debe haber gente ahí. Creo que han reventado el Opi, ¿no? No. Me han metido un granadazo justo. Se nos mete el tanque. Se nos mete el tanque por el sector sur. Tanque Kilo. Se mete tanque Kilo. Estamos sin Opi. No. Estamos sin Opi porque encima del Opi hay un tanque. Dos puntos en mi gente. Escuche el tú. Vale. Pasado. Pongo Opi. Pero esto yo solito, eh. Y daros prins y tirar humo cuando salgáis. Porque de esta no... Esto lo perdemos. Y ahora se me ha metido gente por la derecha, tío. No sé por dónde está el tanque. Creo que viene hacia nosotros. Creo que sí. Salgo en mi F4 que está viendo infantería por la zona. Vale, lo veo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vale, el tanque sí, aquí. ¿En serio me ha pegado un tiro...? ¿Quién? Airhead, 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 Airhead. Airhead, Airhead, Airhead. Airhead detrás, ¿me dicen? Sí. Por el norte, por el norte. Sí, 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 sí. Por donde el comandante. No lo veo. No, lo tiran por punta. Mi esquerda está bastante la... Críos, ahí tienes un pavo, eh. Tiro granadas. Y bombardeo. Y bombardeo. No, bombardeo es nuestro. Tenemos aquí el Stuart ya, eh. Tío, venga, coño, si son malos. No, no es un Stuart, es un 75 y está metiéndose en la nave de la izquierda. Le están tirando bombardeo al punto. ¡Está metido, se ha metido! ¡Está metido! Bombardeo enemigo, tío. Nos va a quitar el Gary. Stuart, marcabao. Tío. Enemigo, marcabao. Repito, tenemos un 75 dentro del punto. Poniendo Satchel. Vale, vale. Con Satchel puesto a 75. Vale, tenemos otro tanque aquí. Dice, ya está, ya tiene Satchel. Pero no estoy cubriendo que no nos baje nadie. Ah, vale. Gary, Gary en rojo. Gary en rojo. Ya, tío. Y el Lucifer va y se lo carga. Me cago en su putado. Vale, y otro tanque aquí. Ligero aquí. Nave. Dentro de la nave, tío. Gente dentro de la nave izquierda. Pero bueno, ¿qué está haciendo la peña, tío? Tío. Están cerca del carril de defensa. Es por aquí atrás, eh. Mira ahí, tío, Sergio. ¿Por qué no hace un reroll de eso? El carril del punto de defensa. ¿Dónde está ese pavo que habías dicho? ¿Te lo has cargado? No. Está en el cielo. Oh, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. Me tengo justo de al lado. No pasa nada. Se pueden trasfrontar bastante cerca con un paciencia el que tiene ese con la Thompson, eh. Te da el tirito justo para joderte. Sí, Gary, son destruidos. El camión también. Felicito suministros en H5, en línea de playa. Vamos a ser ante tuya, Acho. Hay que quitar. ¿Dónde está la R4? Alfred y Cofitero. Vean. Ah, la casa de... Mucha, mucha gente. ¿Dónde está? Un bot nada más salir, eh. Sin un bot no me vamos a poder hacer, no. El Gary de punto de defensa, tío, está siempre... Cerca del cuerpo, te nota. Detrás del punto de defensa Cuidado el que mate Cuidado que nos viene frontal, eh Tanque recon por el norte, avanzando Abatido el spotter Comandante Tanque de reconocimiento Sigue tirando humo para delante Desde la derecha Si, la MG Vale, marca Sanko Necesitamos un poco de ayuda Algún soldado Hay gente aquí Voy Si puedes, dos, un poco de ayuda Han quitado el garrie, han quitado el garrie En mi cuerpo, en mi cuerpo El del off está limpio Solicito suministros Comandante D4 Ahí está Está en el reflector de delante El mapa Va El mapa Va a llegar el OP de DOG Buen plazo Baker Te dejo aquí Caja Vale, vale, vale El deflector izquierdo muerto Derecho 1 creo Thompson En la casa Aquí hay uno Aquí había un tío, eh Aquí hay uno Con Thompson ¡Hostia! ¡Hostia! Detrás del tractor D2 Vale, estoy esperándolo Tienen off me creo Ahí va ahí Venga, venga, venga Que está Sergio adentro Venga La graja esa que hay en mitad tío Su puta madre Sí, cuanto antes mejor Comandante, porque tenía la zona asegurada Y era por eso Ok Ahí van a subir Es el más medio de la retaguardia destruido O delante un eje cerca del El carry defensa Nuestro tanque que está dando el culo al frontal Hostia, hice, hice por el otro lado de la casa Si sales por la ventana lo ves Nada, se me escapa Tiro, después de la trinchera Bombardeo Estas en el punto Tiro granada Vale, acaba de llegar son nuestros aliados También Pesado enemigo Enmarca a chi Vale, vale, vale Los estoy matando los que van por ahí Eh Va Y puso la masacha el maquina baja Ah, pues yo pensé que al ser Se había equivocado de Eh, va al 76 al punto Está aquí, está aquí eh Está aquí Por aquí han tirado, por aquí han tirado Me van a dar Sí, ahí han trinchado Han trinchado yo Va un Stuart también al punto Ah, ¿aquí mi cuerpo? Dios Bombardeo Al norte Si, 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 si No me acerquéis mucho En la caja de la izquierda ¿Sabes cuál te digo? Si, si, pero estoy muerto 6 segundos Me he disparado Me he disparado una Una VAR, tío Pero me estaba volviendo loquísimo Vale, muerto Cae el bombardeo Pero es bueno Pero es bueno Si, si, si Pero no avance Opión rojo Opión rojo Opión rojo No sé por dónde, eh Por la izquierda venía Por la izquierda había gente Si, lo veo Tiene un agujero En medio de un campo Aquí, 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 aquí Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene El que está en rojo El que está en rojo Está en rojo Tanque, tanque, tanque Tanque Tenemos el tanque Hola Decidido Buena Vale, veo el argen Veo el argen Pero va gente hacia el también Vale, vale, pues ya está Vente Hay otro tanque más Otro tanque más lejano norte Y ahora sí que loco Lo voy a colocar donde estaba Antes del OP, eh Tengo Tonson Tengo Tonson Tengo Tonson cerca Tengo Tonson por aquí Muerto uno No, no está muerto Lomas, conseguisteis quitar el air gel Vamos con todo Que quedan 30 segundos O menos Pues para adelante Venga Tengo Eso te lo ponen… ¡Adiós a los orcos! ¡Adiós! ¡Adiós a los orcos! ¡Victory!